Gracias por ver el video La primera carrera Sale por el lado interior Número 2 Ada G.G. a sacar el pescuezo de ventaja La sigue en el medio Número 4 Soy Bonita Tercero ubicación a un cuerpo Por el lado exterior El número 6 Never Again A tres cuartos de cuerpo En el medio El número 3 Intrigante Dos cuerpos y cuarto El número 5 Cash Mirai A tres cuartos de cuerpo El 7 Arlequín Sotreta Dos cuerpos y cuarto El número 1 Hi Ho Los primeros 400 Los pasaron a 23 segundos 22 centésimas Al frente el número 2 Ada G.G. Mantiene cuerpo y cuarto de ventaja La percibe el número 4 Soy Bonita Mejora por el medio del 6 Never Again Mejora Busca las puntadas Por el lado exterior El número 7 Arlequín Sotreta Que fue al tercer puesto ahora A un cuerpo y cuarto El número 5 Cash Mirai Un cuerpo y cuarto El número 3 Intrigante Un cuerpo y cuarto El número Hi Ho 47.95 Los primeros 800 Ya están en la recta final En el medio del 4 Soy Bonita Corre con la cabeza Ventaja En su busca El número 6 Never Again Tercero que soy Entra fuerte Por el lado exterior Arreo Látigo el 7 Arlequín Sotreta Al frente el 4 Soy Bonita El pescuezo Ventana Sigue el número 6 Never Again Tercero ubicación El 7 Arlequín Sotreta Enrauda Tropezada El cuarto puesto Se colocó Un cuerpo y cuatro Las puntadas por el lado El número Hi Ho 1.13 34 Los primeros 1200 El 4 Soy Bonita El pescuezo Sigue contando El número Hi Ho Que va a pasar de largo En los metros finales Y estiró dos cuerpos Y cuarto de ventaja Y cruzaron el disco ¡Bien! 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 ¡Bien!